Si os pensabais que con la llegada de mi skin de John BTC a StumbleGuys no iba a hacer nada épico Es que no me conocéis Y es que he comprado una estatua a tamaño real de mi skin de StumbleGuys Y hoy la estaremos montando y colocando en el fondo del setup para ver como queda Pero antes deja tu like ya mismo por esta locura Y voy a estar sorteando 4 skins de John BTC para 4 de vosotros Los requisitos serán únicamente Dejar tu like a este vídeo ya mismo Comentar tu nombre de StumbleGuys en los comentarios Y tener el código John BTC en la tienda de StumbleGuys ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal! Y hoy vamos a estar montando una figura de mi skin de John BTC a tamaño real Y la idea es colocarla justamente ahí en el fondo del setup para que salga en todos los vídeos Como podréis estar observando ya me han llegado todas las cajas y la verdad que son gigantes No me esperaba que la figura fuese a ser literalmente así de grande Y es que tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 cajas Vamos a empezar abriendo esta de aquí que creo que es el soporte de la skin ¿Vale cracks? Literalmente sería donde se va a apoyar la skin así que vamos a abrirla ¡Denme unas tijeras verdes como nuestra skin de John BTC! ¡Te encanta el verde! Y las tendremos que utilizar para abrir la primera mega caja ¿No sabéis la locura que va a ser esto? Vale chicos, vemos que la caja tiene un cuadrado gigante, ¿no? Esta caja de aquí está guapesa un montón chicos ¡Ay, ay, ay! Pensamos para ahí, la caja Y esto sería el soporte de la estatua Y a continuación lo vamos a abrir para ver cómo se ve Porque obviamente yo todavía no la he visto, es mi primera vez Vamos a cortar con las tijeras ¡Verdecitas! ¡Está muy bien envuelto! ¡Ya estoy empezando a ver unos detalles! Y es que muy atentos porque ahí pone ¡Yo un BTC! ¡Esto sí que no me lo esperaba! Vale, abrimos todo ¡Chavales, voy a tener una estatua de mí mismo! ¡En mi setup! ¿Pero esto qué es? La vida no tiene sentido Sinceramente quería hacer algo muy épico Pero creo que con esto nos hemos pasado ¡Desenvolvemos todo! ¡Ya se vea el logo! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Quítate, quítate! ¡Quiero verlo, quiero verlo! ¡Una vuelta más, Jombie! ¡Una vuelta más! ¡Y ya lo tenemos, chicos! ¡Mirad esto! ¡JombieTT! ¡Ay, escrito! ¡Mirad qué guapo! ¡La verdad que está guapísimo! ¡Mirad lo del auto! ¡Oh, es el logo del canal! ¡Y por abajo se ve tal que así! ¡Oh, no, 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 no! ¡Pues esto supuestamente es el soporte de la estatua! Y pesa un montonazo, así que vamos a ir colocándolo ¡Soporte listo! ¡Vamos a por la siguiente caja! ¡Mirad cómo se ve esto y cómo es de grande! Bueno, no os podéis llegar a imaginar lo que pesa esta caja de aquí, mirad ¡Ay, qué grande! Y eso va a estar aquí en el setup para siempre Ahora tenemos que elegir entre las demás cajas que faltan Ahí en la del fondo ya estoy viendo algo Pero ahora hay que buscar las piernas ¿En cuál estarán? ¡Yo decía que esta caja de aquí es la cabeza! Esta de aquí puede ser quizá el cuerpo Y esta de aquí puede que sean las piernas Así que vamos a ir a por esta ¡Y feliz hermano, cortecido, parcero! ¡Yum, yum, yum! ¡Soy un ninja! ¡Horra! ¡La brinotril! ¡Dime qué son las piernas, por favor! Un poco de papel de burbujas por aquí ¡Oh, satisfactorio! Deja tu like y a una ASMR ¡Ya lo has dejado! ¡Pues sigamos! ¿Qué será, qué será, qué será lo que trae esta caja? ¡Woooh! ¡Es la cabeza! ¡La acabo de ver en la cabeza! ¡A mi Mr. Stample! ¡A mi skin de John BTC! Me voy a quitar los cascos Vale, entonces las piernas deberían de estar en esta caja de aquí Que es muy pequeña, ¿no? Vaya piernas la han puesto a mi skin Vamos a comprobarlo, chicos La abrimos ¿Y esto qué es? ¿Esto son las piernas? ¡Ay! ¡Mira las piernas! ¡Y son como mi cabeza! Vamos a abrirlas a ver qué tal Veamos si estos son los pantalones de la skin Bueno, básicamente, las piernas Que deberían de ser azules Recordad que nuestra skin tiene los pantalones azules Por cierto, cracks Mientras abro este paquete Daros las gracias Porque hemos roto récords Literalmente Esta skin Es de las skins más vendidas de todo Stample Guy Y no sabéis la ilusión que me hizo ¿Cuándo salió? La ilusión que me hace aún tener nuestra skin en un juego Y bueno, ya con esta estatua Va a ser historia, os lo prometo Chicos, ha venido muy bien envuelto Más que nada para que no se rompa Porque si se llega Si se llega a romper nuestra skin Hubiese sido un poco triste, ¿no? Son las piernas Son las... Ah, las piernas con las zapatillas, creo No me lo creo Las piernas con las zapatillas ¿Puede ser real, chicos? ¡Mirad lo que estoy viendo! ¡Son las piernas! ¡Son las piernas de nuestra skin! ¡Mirad qué grandes son! ¡Esto va a ser gigante! ¡Mirad las piernas y mirad las zapatillas de la skin! ¡Esto es una locura! A ver, ¿por detrás? ¡Madre mía! ¡Mirad esto, chicos! ¡Toca colocarlo ahora mismo ahí abajo! ¡Con las piernas de nuestras skin! ¡Está bien, guys! La zapatilla es igualita, literal Lo colocamos aquí y todo bien Por ahora hemos conseguido Colocar las piernas y colocar también la parte de abajo Ahora toca ir a por el cuerpo Que la verdad, no sé en qué caja está Nos quedan solo tres cajas para tener la estatua de John BTT al completo ¡Tamaño real! Y creo que la caja del cuerpo Es decir, de la camiseta hasta el cuello Es esta de aquí Y así terminamos de montar un poquito el cuerpo Solo nos falta la cabeza Y los cascos ¡Miradlo, chicos! Aquí dentro debería de estar Debería de estar ya el cuerpo Ahí la cabeza Y ahí los cascos Que ya se ven un poquito Así que vamos a empezar sacando el cuerpo ¡Oh! Esta caja ha sido la más grande de todas Obviamente lleva el cuerpo, así que... ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Ay, ay, ay, se me va a caer, se me va a caer Tengo que apoyarla en algún lado Y ahora toca desenvolver nuestro cuerpo, chicos Es más grande que yo ¡Fuera de bromas! ¡Bien! 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 ¿Cuánta envoltura lleva esto? ¡Mirad el cuerpo! ¡Mirad el cuerpo de la skin! ¡No puede ser! ¡Es igual! ¡Mirad esto! ¡Habré que encajar esto literalmente aquí, ¿vale? ¡Vamos a ver! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Ya tenemos la skin Miradla, miradla Nos falta solo la cabeza y los cascos Nos llevamos todo esto Ya tenemos la estatua Mirad, esto solamente nos falta Colocarle la cabeza y los cascos Que los tenemos ya por aquí Que ahora los voy a sacar, pero primero Toca ir a por esta cajita de aquí, ¿vale? En esta caja supuestamente debería de estar la cabeza Y ahí la estamos viendo No me lo creo que le han hecho la gorra y todo Hay que sacarlo con cuidado, sobre todo Porque mirad cómo es la cabeza, ¿eh? No sé si estoy haciendo bien agarrándolo de la gorra Pero tenemos la cabeza La vamos a apoyar ahí Y ya tenemos toda la estatua La cabeza es lo más grande de todo Sin duda, ¿será que soy un cabezón? Llega el momento de la verdad Colocarle la cabeza y los cascos Que vamos a ver ahora cómo son de grandes Para por fin tener nuestra estatua Montada en la vida real Va a ser casi de mi altura Y yo mido unos 75 Y esto mide como unos 60 Unos 50 Si esto de aquí no se merece Que todo el mundo usase el código Yo en vez de C Yo ya no sé qué más hacer, amigos De verdad No lo podríamos haber hecho más épico Literalmente vamos a tener una estatua De nuestra propia skin Para celebrar Que esta belga Y se ha sacado Nuestra skin de youtuber en el juego Y serás de nuestro setup Siempre para que nos acompañe Y bueno, 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 bueno Antes de nada Darme las gracias a Hobabu3D Chicos, tendréis por aquí su Instagram Literalmente esto ha sido gracias a él Y nos lo ha hecho literalmente en una semana Así que ha sido algo Así, me ocurrió de repente Y ya veis qué épico ha quedado Sacamos la cabeza Y... ¡Qué caminón! No tiene la boca, chicos Ya, pintaremos en un futuro Pero mirad qué pedazo de cabeza Esto no tiene ningún tipo de sentido No puedo ni con ella Pesa demasiado Ay, 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 ay Vale, vale, vale Tenemos que encajarla Tenemos que encajarla ¡Aaah! Se nos está complicando Espero que no se rompa ¡Tacán! Ya está la puerta encajada Ya tenemos todo Nos faltan los cascos Para completar la skin Así que vamos a por los cascos Que es la piel tan más delicada Y más grande a la vez Mirad cómo me quedan a mí Estos cascos, amigos Creo que me quedarían Bastante, bastante grandes Pero a nuestra skin Le van a quedar tal que así ¡CREO QUE YA ES CARGO! Tenemos nuestra propia skin De StumbleGuys En la vida real Miradla ¡Es impresionante! Bueno, 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 bueno Aún estoy flipando No lo asimilo Pero esto va a quedar Muy, muy épico En el setup ¡Oh, my God! Chicos, mirad esto Tiene la camiseta verde Los pantalones atules Las zapatillas Nuestro logo de John BTC Incluso La cara del Mr. Stumble De mi skin de John BTC La mega gorra Quiero recordar que nuestra skin de StumbleGuys Tiene esta gorra de aquí, chicos Que es la que yo utilizaba antes Y finalmente Nuestros antiguos cascos Todo Todo Está perfecto Así que llegó el momento De colocarla en el setup Y echar una partida con ella Y por fin Ya tenemos montada La estatua de StumbleGuys De nuestra skin Y así es como ha quedado Finalmente Mirad que bonita Queda en el fondo Del setup Creo que como siga poniendo Cosas ahí atrás No va a entrar Ni el peluche De Mr. Stumble Ya hay demasiadas cosas Pero a partir de ahora Esta estatua Nos acompañará Siempre Para que nunca Nos olvidemos De que tenemos Nuestra propia skin En StumbleGuys Así que ahora viene La mejor parte Y es que vamos a tener Que ganar Una partida En blockdash infinito Con mi skin De StumbleGuys Así que empieza Nuestra partida En blockdash infinito Chicos Con nuestra skin De JohnBTC Hay alguien Que también tiene la skin ¿Cómo se llama? Crea hacker Chicos Mirad No se lo va a creer Cuando me vea No me lo creo Hay un suscriptor Con nuestra skin Todavía no me ha reconocido Si está saltando Ahora si que si Chicos Se ha dado cuenta Que somos los reales Que somos JohnBTC Mirad ¿Qué haríais vosotros? Si os empareja conmigo En una partida Me veis que tengo El nombre azulito Y aparte tenéis mi skin Eso significaría Que sois Seguidores fieles Creo que ahora Más que nunca Después de la locura Que hemos hecho Comprando una estatua En tamaño real De nuestra skin De StumbleGuys Y colocándola En el fondo del setup Para siempre Voy a hacer un mega sorteo Y es que voy a sortear Entre todos Los que os compráis Mi skin En la tienda De StumbleGuys 100.000 Gemas Para 10 de vosotros Es que la intención De tener esta estatua Simplemente era Porque quería tenerla De recuerdo Y porque quería hacer Algo súper Pero que súper épico Y para celebrar Todo el buen recibimiento Que ha tenido la skin Obviamente No podía dejaros Sin gemas Cracks Todos los que la habéis comprado Todos los que la vayáis a comprar Durante los próximos 10 días Vais a participar En ese sorteo En total habrá 10 ganadores De 10.000 gemas Así que si quieres tener 10.000 gemas Totalmente gratis Solo por comprar mi skin En la tienda De StumbleGuys Me han eliminado Pues aprovecha El sorteo Los ganadores Se darán Cuando mi skin Desaparezca De la tienda Mucha suerte A todos Pero obviamente Esto no puede terminar Así Este pedazo De estatua Se merece Una victoria Y no me pienso Ir de aquí Hasta conseguirla Segundo Y último intento De ganar En block De infinito Chicos Ahora si que si No tenemos nadie Con mi skin Espero que antes El que tenía mi skin Haya ganado la partida Porque nosotros hemos sido Lo suficientemente Mancos Como para perder En primera ronda No me lo creo Tengo mal los controles Vale chicos A ver atentos Nada tengo mal los controles Amigos No merece la pena Nos eliminamos Vamos a por otro intento A la tercera bala vencida Perder Y último intento Vamos allá Creo que el problema Era que no tenía El Mr. Stumble En mis cascos Ahora si que si chicos Tenemos el Mr. Stumble Guaya patada Que nos ha metido el boxeador Tenemos el Mr. Stumble Equipado Tengo el dado Tengo los controles Bien Por fin puedo usar Los emotes especiales O mejor dicho Como se llaman ahora Habilidades Un emote sería Emote de Mewin Pero una habilidad especial Sería Estudia Kill Doble Doble kill Vaya dado El mejor dado de mi vida El mejor dado de mi vida Gustav Te voy a meter una leche Con el dado Que no vas a querer otra No puedes fastidiarme el vídeo Te enseñando Mi estatua de mi skin De Stumble Ni de broma No pienso volver a perder Esta estatua Pasará la historia De Stumble Pasará la historia Del canal Me win Me win Me win No 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 Que hace Que hace Que hace Pedazo de Pasamos de ronda El rati ya quería eliminarme Pero cuidado Que está el boxeador Pasamos a la segunda ronda Y el boxeador Le vamos a tener Muy pero que muy vigilado No voy a quitarle el ojo de encima Porque como nos elimine Con el abrazo O con un puño Rompo la estatua Boxeador 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 No molestes Boxeador No molestes Boxeador No molestes Ya venía a golpearme Ya venía A golpearme Tengo que darle con el dado Vale vamos a la parte del centro Cuidado que no nos golpee Me win 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 Buenísima No se elimina una de aún No se elimina una de aún Atentos Dios que difícil está esta partida Cracks Yo estoy en madera Todos mis rivales Están mínimo Mítico William mítico Estoy muy nervioso Toma Toma Doble kill Con el dado Mi skin de Stumbleguys Me está dando buena suerte Desde que tenemos ahí atrás la estatua Me siento mucho más pro Porque mira Tenemos un John BTC Dos John BTC Tres John BTC Somos tres en total Ahora mismo Bueno más todos vosotros Que también tenéis la skin Chavales Oleada número tres Tenemos que eliminar al boxeador Cuanto antes le eliminemos Mejora Atentos tres Pum Por fin Por fin El dado es el mejor emote De Stumbleguys Os lo dije El dado es el mejor Chicos El emote del dado Y el emote del meguinaura Para trolearle Porque seguramente Esté viendo la partida Y diciendo Maldito John BTC Tendría que haberme Comprado tu skin Hay que ganar esta final Sea como sea Música épica Se ha eliminado Se ha eliminado uno de los dos Solo me queda este Solo me queda este Chicos Lo iba a matar de la mejor manera posible Atentos Vale es el momento Cracks Es el momento Me ha esquivado el puñetazo Le va a meter un puñetazo en toda la cabeza No quiere No quiere arriesgarse Vamos Vamos Se tiene que hacer salvada Se tiene que hacer salvada Chicos Si se hace salvada Le damos con el dado Y ganamos la partida Que locura Puño Se hace salvada Y le damos con el dado Ganamos con nuestra propia skin Épica victoria Nos la merecíamos Ya que había que celebrar La llegada de nuestro nuevo miembro Del canal y de la familia Ponedme por los comentarios Que opináis de la estatua Que nota le dais del 1 al 10 Y nos vemos mañana Con otra locurita Por el canal Adiós ¡Suscríbete al canal!